Vamos a entregar este certificado, como que yo ya como niño en la escuela domingar para pasar. Y estoy seguro que la maestra está muy contenta de verlos, nosotros pues, de verlos crecer y ver que los años van pasando. Y no pasan en vano, hermano. Esperamos que el rojito siga muy fiel al Señor, a mí, sirviéndole al Señor con gozo. Aunque en el día de hoy yo le enseñé a nuestros jóvenes que él tiene que aceptar a Cristo como su salvador, hacer un paso decisivo a él por su propia cuenta. Si quieren ir al bautismo, tienen que hacer un paso de fe y aceptar a Cristo como su salvador. Porque no es que mami lo haya criado en el Evangelio, sino que después de 12 años ya ellos tienen que hacer su propia decisión. Y tienen que hacer una decisión de aceptar a Cristo como su salvador. Gloria en nombre del Señor. Así que vamos a dejar la pastora. Dios bendiga, Jorjito. Y la Iglesia Pentecostal de Jesucristo fue triunfante. Le reconoce a Jorjito a Quintanilla. Le extendemos este reconocimiento por haber cumplido los cursos de cazos bíblicos para primarios. Dice la palabra toda la escritura inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para incluir en justicia. Segundo de Timoteo 3.17. Presentado hoy, domingo 8 de febrero de 2015. Adiós, adiós. Jorjito, te puedes sentar. Gracias.